Alberto Contador, el vencedor del Giro de Italia y triple vencedor del Tour, es nuestro invitado en la transmisión del final de etapa que se emite en Teledeporte. El ciclista de Pinto llegaba al filo de las dos y media a Torre España y antes de meterse en el estudio hemos hablado con él sobre la vuelta, el Tour y ese asunto que tiene pendiente con el TAS. La verdad es que tengo bastante confianza y pensando en la temporada del año que viene el objetivo sin duda, el principal será el Tour de Francia. Una vuelta también que ha cambiado un poco el formato, todos los días hay alguna cosa, parecía un poco al Giro de Italia, siempre con repechos, con finales un poco peligrosos. No nos gustan a nosotros porque hace que tengas mucho más estrés, pero de cara al espectador es mucho más bonito.